El Darul Iftá El Darul Iftá Y a quien condena a todo aquel que considera a Ibn Arabi que Allah santifique su secreto luminoso como el Maestro Supremo, el Shaykh al-Akbar. He aquí la respuesta del Darul Iftá. Es menester que el musulmán tenga conciencia de los peligros de lanzar el anatema takfir sobre otro musulmán. Para no exponerse al riesgo prometido y mencionado en las narraciones del profeta, si un hombre trata a otro de perverso o de infiel, su acusación se vuelve contra él en el caso de que esa persona no lo sea. Transmitido por el Bukhari a partir de Abu Dhar, radiyallahu anhu. Y también, cuando un hombre declara que su hermano en la religión es un infiel, entonces uno de los dos lo es realmente. Transmitido por musulm a partir de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu. Los estudiantes en ciencias islámicas deben alejarse de las corrientes que acusan a los demás de perjurio, takfir, innovación, tabdir, perversidad, tafsir y extravío, tadlil, y que se han difundido en nuestra época entre los que aspiran al conocimiento sin poseerlo realmente. Deben seguir firmemente con respeto a los mayores sabios y santos de la comunidad musulmana, ya que la carne de los sabios está envenedada. Referencia a Corán, sura 49, versículo 12. Es harto conocida la costumbre de Allah que consiste en despojar de su protección a los detractores de los sabios. Al que use su lengua para criticarlos, Allah lo afligirá antes de su muerte con la muerte de su corazón, ya que oponerse a los santos del misericordioso es un signo de perdición. Quien lo haga, que se prepare para que el rey recompensador le declare la guerra, tal y como viene recogido en un hadith qudsí, a quien ataca a mi santo, le declaro la guerra. Transmitido por el Bukhari a partir de Abu Huraira, radiyallahu anhu. Es sabido que es una obligación pensar bien de los musulmanes, y con más razón aún de los santos de Allah y de la gente piadosa. En su libro Bustanul Arifin, volumen 1, página 73, el imam al-Nawawi, radiyallahu anhu, ha relatado una historia relativa a la crítica de los santos que concierne al imam al-Sheikh Abu Hur al-Tinati, radiyallahu anhu, muerto en el año 343 de la Égira. Dice, Quien imita a los sabios del fiqh sin ser uno de ellos puede creer en su ilusión que ha llegado al nivel en el que puede criticar a este Abu Hur al-Aqtah. Pero al poner en tela de juicio los actos de los santos del misericordioso, muestra su ignorancia, necedad y temeridad. Que quien posea un mínimo de inteligencia evite caer en este error. Ciertamente, el que no comprende las provechosas sabidurías y las nobles sutilezas de los santos, tiene derecho a pedir una explicación a aquellos que las comprenden. Pero lo que he podido ver al respecto, es que gente que se imagina tener conocimiento sin poseerlo realmente, pretende que una frase de un santo contradice la ley revelada, cuando en realidad no es así. Ya que muchas veces es necesario interpretar las sentencias de los santos sin tomarlas en un sentido literal. Fin de la cita. En breve, el imam Abu Bakr Muhyiddin, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah al-Hatimi al-Taw'i al-Andalusi al-Zahiri, conocido como el imam Muhyiddin ibn Arabi, al que los maestros sufíes, entre otros, dan los títulos de maestro supremo, al-Sheikh al-Akbar, sultán de los gnósticos, sultán al-Arifin y sello de la santidad, Khatim al-Auliyah, nacido el lunes 17 de Ramadán del año 560 de la Égira, en la ciudad de Murcia, en Al-Andalus, y muerto en Damasco en el año 638 de la Égira, es uno de los imames, de los mayores sabios, de los herederos mohammedianos, en los que Allah ha reunido la elevación en el noble conocimiento y la eminencia en el grado de santidad. Es uno de los mayores santos de Allah el Altísimo, un jurista de la escuela del imam Dawud al-Zahiri, cuya creencia es conforme a la de la escuela al-Sha'ari, de la gente de la tradición y del consenso, tal y como lo dice al principio de su obra al-Futuhat, cuando escribe en un poema, no hay nada en esta creencia que requiera negación y acusación de falsedad, no, no hay nada que contragriga la razón o lo que ha sido transmitido en el Corán. Es como el centro en torno al cual gira la creencia de al-Ash'ari, ya que es compatible con todo lo que ha dicho. Fin de la cita. Sin embargo, algunos que pretenden falsamente poseer el conocimiento, empezaron a atacar su reputación mientras estaba en vida y otros continuaron después de su muerte. Cuando estaba vivo, solía dirigirse a sus detractores diciéndoles, entre los sabios que no han escatimado esfuerzos para defenderlo, está el erudito Majduddin al-Fairu Zabadi, muerto en el año 817 de la Ejira, el autor del célebre diccionario Al-Qaamuz al-Muhid. Escribió un libro intitulado Al-Iqtibad bimualajati ibn al-Khayyad, en el que refuta las acusaciones de ibn al-Khayyad en contra de la creencia del sheikh ibn Arabi. También lo defendió el sabio del hadith al-Suyudi, muerto en el año 911 de la Ejira, que escribió una carta intitulada En la que recuerda las palabras elogiosas que los santos han pronunciado respecto al imán Muhiddin ibn Arabi. Entre estas cabe mencionar la de sheikh al-Islam Sharafuddin al-Manawi, muerto en el año 871 de la Ejira. Dice, A esta pregunta hay que responder de modo negativo, porque nadie posea una cadena de transmisión que le asegure con una certidumbre absoluta que todo lo que viene escrito en tal libro ha sido realmente escrito por el autor palabra por palabra. En todo manuscrito puede haber una añadidura de un enemigo o de un ateo. Fin de la cita. Por ello, el imán Abdul Wahhab al-Shaarani, radiallahu anhu, dedicó un capítulo específico de su libro al-Yawakit o al-Jawahir para demostrar que algunos párrafos que se encuentran en ciertos manuscritos de las obras de ibn Arabi no son de su autoría, sino que le han sido atribuidos falsamente por sus enemigos, acusándolo entonces sin razón de encarnacionismo, hulul, y de ateísmo, il-had. Mostró así la inocencia del sheikh comparando sus palabras en otras obras como por ejemplo las futuhat. También abogaron por él el gran sabio el sheikh Abdul Raouf al-Menawi, radiallahu anhu, muerto en el año 1031 de la Égila, quien dijo Fin de la cita. Y el sheikh ibn al-Imad al-Hambali, radiallahu anhu, muerto en el año 1089 de la Égila, ha escrito una pequeña biografía de ibn Arabi en su obra Shadharat al-Zahab siguiendo el método correcto a la hora de hablar de los santos de Allah el Altísimo, con respeto y devoción, es decir, interpretando de la mejor manera las frases problemáticas que se les atribuyen. Dice En muchos de sus libros encontramos numerosas sentencias cuyo significado aparente es problemático, lo que explica la reticencia de muchos estudiosos. Pero en verdad, estos no han respetado la obligación de pensar bien de los demás y no han aplicado el método de los eruditos, los especialistas, los sabios priadosos y los imames herederos, que consiste en disociar el significado aparente del verdadero significado al que apunta el autor. Hay que saber que, por celo religioso, los sufíes tardíos han elaborado una terminología técnica con la que apuntan a ciertos significados para que los que dicen falsamente que han recorrido el camino espiritual no puedan pretender haberlo realizado. Así, dieron a sus palabras una dimensión metafórica con la que crean un significado engañoso en la mente de quienes desconocen esta terminología. Y, si han actuado así, es porque estos significados no pueden expresarse de otro modo. Fin de la cita Gran cantidad de sabios de entre los más grandes, como los que han alcanzado el rango elevadísimo de intérprete de la ley, Mujtehit, han logado al Maestro Supremo, al Sheykh al-Akbar ibn Arabi, reconociendo la abundancia de su ciencia y su alto rango en la santidad. Entre ellos, podemos citar a los imames Majduddin al-Fairu Zabadi, el autor del célebre diccionario al-Qamus al-Muhiq, Sirajuddin al-Makhzumi, Kamaluddin ibn al-Zamlacani, Qutbuddin al-Hamawi, Salahuddin al-Safadi, Shihabuddin al-Omr al-Sohrawardi, Qutbuddin al-Sharazi, Mueyaduddin al-Khujandi, El-Imam al-Nawawi, El-Imam al-Fakhruddin al-Razi, El-Yafi'i, Badruddin ibn Jama'a, Sirajuddin al-Balqini, Tqiyuddin al-Subki, El-Hafidda al-Suyuti, Ibn Kamal Pasha, Y muchos otros. En cuanto a otros, como el Imam al-Mushtajid, Shihul Islam, El-Iz ibn Abdissalam, Muerto en el año 660 de la Égira, criticaron a Ibn Arabi al principio de su vida, pero cuando supieron cuál era realmente su rango, se arrepintieron de haberlo criticado y afirmaron que el Imam ibn Arabi era el polo de su época. En resumen, la declaración según la cual habría un consenso entre los suníes para considerar a Ibn Arabi como infiel, es propia de gente sin reflexión ni conocimiento, no tiene ni base, ni fundamento. Todo lo contrario. Los verdaderos y justos sabios del sunnismo están unánimamente de acuerdo sobre la grandeza intelectual del imán Muhiddin ibn Arabi radiyallahu anhu en todas las ciencias islámicas, así como su alto rango en la santidad. Y quien lo ha criticado, solo lo ha criticado porque no ha entendido en profundidad sus palabras. Por ello, los sabios han desaconsejado leer los libros de Ibn Arabi radiyallahu anhu a quien no recorre el camino espiritual por miedo a que entienda de modo erróneo las palabras del sheikh, es decir, en un sentido que él no aceptaría. El musulmán no debe exponerse a la ira de Allah el Altísimo, oponiéndose a sus santos piadosos. Que cada uno cuide de su alma y a que cada uno es responsable de ella. Y Allah glorificado y exaltado sea es más sabio. Allahumma salli ala seyyidina muhammad alfátih lima ughaliq wal khátim lima sabak ná sir elhaq bilhaq walhaadi ila siratik al-mustakim wa ala alihi haq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabil izate amma yasifun wa salam un ala al-mursalin walhamdulillahi rabil al-alamin. Amin. 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 Gracias por ver el video.